Muy chafa. Uno, dos, tres. Estás muy chafa. Chafísima, carnal. Lo bueno es que no lo estoy haciendo competitivo. Solo lo quiero de otro color. Marta trae más calabazas. Vengo inspirado. Yo no tendré clases porque se cayó el Classroom. Todo se cayó hoy. Lo bueno es que no se cayó Twitter. Digo, Twitch. Podemos tranquilamente buscar una calabaza morada. Batman está enojado con los servidores de Internet. En mi colchón Springer. Es Springer. Tampoco se ha caído Twitter. Es un alivio. Y es lunes. Sí, empezamos mal la semana. Lunes se cae la mitad de las redes. Martes. No sé. Miércoles. Me toca la vacuna antes de ir a la película. Jueves. Se me va a caer el brazo por la segunda dosis de la vacuna. Viernes. No sé. Twitch sí se cayó, pero duró muy poco. Oh. Bueno, lo bueno es que regresó a tiempo. Revivió Twitch a tiempo. Y el viernes, este... El viernes, el viernes. No sé. No sé. No sé. En mi colchón Springer. No es morada. Qué pinche re... ¿Qué? Bueno. No. No me quejo. Ok. LOL. ¿Sí era el once? Este... Estoy seguro que era el doce. A ver, ahorita reviso. Ahorita reviso. Creo que era el doce. Creo que era el doce. Creo que era el doce. Sí, era el doce. Doce. Qué rápido. Qué rápido. Ok. El que sigue. Ah. El que sigue.